Hola a todos, mi nombre es Felipe y gracias por sintonizar mi canal. Este es el primer video que hago, en este caso va a ser sobre edición en fotosecuencia, ya que me llegaron unas preguntas por Instagram y Facebook. Y les quería agradecer por sintonizar y vamos adelante para ver cómo funciona la edición en fotosecuencia. Bueno, entonces yo en este caso voy a pensar que ustedes ya tienen sus fotos editadas y las vamos a exportar a Photoshop para poder editarlas de la manera como hay una foto arriba en mi Instagram y Facebook. Y esto se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, pueden ver aquí mi pantalla de Lightroom y desde acá lo podemos hacer mediante, apretamos un botón derecho y ponemos editar en y podemos abrirlo como capas en Photoshop. Esta es una manera, pero no lo voy a hacer así ya que puedo ir directamente al programa y importarlas desde allá. Entonces, desde Photoshop vamos a la parte archivo, scripts y aquí vamos a hacer cargar archivos en capas o en inglés load files into stack. Vamos acá. Como pueden ver, se abre una pantalla donde uno puede elegir las carpetas que, o sea, perdón, las imágenes que uno quiera abrir y vamos a buscar nuestras fotos. En este caso, yo tengo mis fotos guardadas aquí en la parte de blog, edición fotosecuencia. Elegimos la secuencia de fotos que queremos cargar y como pueden ver están todas agregadas aquí en la vista. Una opción que vamos a poner antes de cargar todas las fotos en Photoshop va a ser tratar de alinear automáticamente todas las imágenes. ¿Por qué? En este caso, para mi fotosecuencia, yo estaba trabajando sin trípode, entonces se me mueve un poco la foto y hay diferencias de cada lado. Normalmente este tipo de fotos es más fácil hacerlas cargar en un trípode porque el fondo tiende menos a moverse. Entonces le damos a tratar de alinear automáticamente y le damos a OK. Dejamos que carguen. ¡Ajá! Listo. Bueno, como pueden ver, la foto ya se cargó y están todas alineadas, pero como pueden ver también tenemos zonas donde la foto no corresponde ya que al haberse movido la cámara no alcanzamos a capturar todo en un mismo plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar la foto en las zonas que no nos van a servir. Podemos hacer zoom si quieren para tener un detalle un poco más elaborado. Para dar el comando de recortar hacen clic en este icono de acá o en su teclado C. En este caso en el mío que es inglés significa crowd, que es recortar. Entonces vamos acá, dejamos eso ahí, bajamos, vemos hasta dónde va a llegar la foto. Como pueden ver, aquí esta foto de aquí abajo no entra perfectamente en el plano, así que al momento de realizar la edición la voy a descartar y no a estar en el proceso final de la foto. Aquí está el último esquí entrando. Así que vamos a dejar un pedacito más abajo. Aquí del otro lado tenemos también un poco de recorte. Aquí vamos a partir por acá porque me interesa que el esquí entro completamente. Y bueno, acá en esta esquina, como podrán ver, vamos a echar un poco para hacer zoom. Como podrán ver, si empiezo a recortar o pierdo parte del esquíador que está acá o pierdo el esquíador que está en la zona final. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una máscara de copia aquí después al finalizar la edición. Bueno, como pueden ver están todas las fotos cargadas y ahí se ve el movimiento. Esta es la foto que les dije que no cabía completamente, entonces esta la vamos a sacar. La foto que estaba más abajo. Y la foto base que voy a ocupar en este caso va a ser esta de acá. Porque la primera vez que edité la foto tuve problemas ya que, si se pueden fijar, está enfrente de la bandera y la bandera se mueve a lo largo de toda la foto. Entonces, si tomo otra foto, la posición de la bandera va a ser diferente comparado con el esquíador y va a ser un poco más complicado la edición. Entonces, esta foto la tomaremos como base y la enviaremos al final. Una vez colocada la foto ahí, volvemos a activar todas nuestras capas y a cada capa le vamos a aplicar una máscara de capa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner una especie de pantalla negra para que no se vea la foto y quede solamente la final. Esto se puede hacer también de dos maneras. La primera, en Mac se puede utilizar el botón opción y máscara de capa que está aquí abajo y en Windows es con Alt el mismo botoncito. También se puede hacer yendo aquí a capa, vamos aquí a máscara de capa y ponemos esconder todo. Y como pueden ver, se genera una capa de color negro. Entonces, esto vamos a hacer lo mismo con todas las imágenes. Ya. Una vez que tenemos todas las capas puestas sobre la imagen, vamos a ocupar la herramienta del pincel. El pincel se encuentra aquí a la izquierda, como pueden ver, y es específico que necesitemos el color blanco. ¿Por qué? Porque estamos pintando, entre comillas, encima de un fondo negro. Entonces, yo en este caso voy a hacer zoom, no me interesa saber bien a dónde está ubicado el deportista. Y partimos pintarlo. En este caso, queremos que la opacidad sea al 100% y escogemos un pincel más o menos grueso para no tener que tener trabajo. Eso como pueden ver, aquí se empieza a agregar el esquíador. Y vamos a pintarlo. Entonces, como ven, aquí el esquíador está pintado completamente. Y si quiero un par de detalles como la nieve saltando, también lo podemos pintar. Y vamos a la siguiente. Y aquí el segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espectacular yeter! ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, la imagen ya está parada, está casi lista, y lo único que nos estaría faltando ahora serían las sombras. Entonces puedes ver, una vez hecho todo esto, tenemos la foto lista. Entonces, para finalizar nada más, tendremos que exportarla y terminar de arreglar el sistema que tenemos, la mitad que tenemos acá, con una máscara de copia, que eso explicaría en otro video más adelante. Muchas gracias por sintonizar, espero que les haya gustado mucho, y cualquier comentario que tengan, quejas, sugerencias, por favor dejenme la sección de comentarios, también dejaré los links al blog de este mismo video, tanto como mi Instagram, Snapchat, y todas las cosas que quieran seguir también. Les recomiendo seguir mi Instagram, en donde subo actualizaciones casi todos los días, excepto cuando se me olvida, sí, bueno, ha sido un buen punto. Así que nada más que muchas gracias, y nos vemos la próxima. Saludos.